¿Qué es el mismo pueblo? Cuatro mil, cinco mil niños que van a cantarle a la paz es algo que enaltece a cualquier espíritu y sobre todo con un ámbito como este, con un día tan maravilloso como el que nos ha regalado Dios, pues francamente no tenemos más que encomendarnos a la Virgen de la Concepción, que es verdaderamente maravillosa, maravillosa la vi ayer y me quedé impresionado. De cómo hay valores en nuestro país que se conocen poco y que poco a poco vamos descubriendo. Fíjense, después de tantos años que ha recorrido el país, todavía encuentro maravillas y novedades en todos los rincones de nuestro México. Y esto que vamos a ver hoy es parte de esas maravillas. Que deje que los niños se expresen con toda libertad, que deje que sus invitados se expresen también con toda libertad. Y esto lo digo porque es importante que los niños, los adultos, aprendan que la única manera de alcanzar la paz es a través de dos elementos fundamentales. La justicia y la libertad. Si no se tienen estas dos condiciones, no se puede hablar de paz. Ni en el alma, ni afuera de nuestras casas. La paz surge de la justicia. Y estamos apenas empezando un gobierno que nos habla de combatir la corrupción. Y esto pues significa también una manera de abonar a favor de la paz. Si esto se cumple, no se puede quedar la justicia media. No se pueden señalar los delitos sin perseguir a los delincuentes. Porque entonces no va a haber paz. No se puede hablar de sabotajes sin perseguir a los saboteadores. Y esto también es una manera de construir la paz. Ser honestos de cuerpo y alma. La honestidad cuando surge en el corazón es la que lleva a la verdadera paz espiritual.